Muy tranquilo La vida no ha sido fácil, nada he estado peladito No presumo de amistades, me la llevo muy tranquilo Pero si llega a ofrecer y se brincan personajes finos Y a la vez del atentado comprobaron lo antes dicho Los sucesos del pasado por ahí se escucha un corrido Un brindis por los recuerdos y verdaderos amigos Los que ya se adelantaron siempre los llevo conmigo La vida es solo un momento y la disfruto con los míos Soy Francisco y Gasparín me dicen por allá en el frío Y que suenen la...